Bienvenidos amigos a otro video mas en esta ocasión estamos con GTA V Vida Real Que espero que les encante y si como pueden ver traigo este camionzón Me imagino que se dieron cuenta por la miniatura Y espero les guste mucho, haremos algunas rutas Y voy a ver si podemos subir al monte Schiller, no prometo nada Pero en este remolque ahorita vamos a transportar maquinaria pesada Vamos a ver como nos va Creo que tampoco no vengo preparado de la ropa Así que también me tengo que cambiar, vean estamos llegando a la zona de construcción Oh no amigos, aquí entrené como 30 años para poderme meter aquí, vean Tomé cursos y todo Para que no estuviera la maquinaria que me estás mintiendo ¿Dónde está? ¡No! ¿Por qué a mí? Aquí siempre hay una máquina Y es la máquina que necesitamos Pero ahora no está ¿Cómo es esto posible amigos? A ver bueno, pues vamos a esperar a que aparezca Listo amigos, ya la tenemos, vean ya la subí Ignoren todo el desorden de allá atrás Vean todo eso, todo para conseguirla Pero ya la tenemos Vean esto, vean esto Que bien se ve Y pues tenemos bastante potencia Ahora sí amigos Ya me voy Mi primer choque Mi primer día Y choco De hecho me han retado a hacer videos donde no choque Voy a intentar no chocar el día de hoy Pero pues no prometo nada amigos Igual, si quieren más videos de este tipo O de alguna otra manera Ya solo me pueden dejar aquí en los comentarios Me pueden escribir de qué más les gustaría que pusiera en este remolque Y hacer como rutas Estaría bastante cool eso Ahorita Vamos a llevarlo Lo que es al monte Schillard No sé si vaya a subir Si no sube Obviamente nos regresamos Y hacemos otra ruta No hay problema con eso El chiste es divertirnos y pasarla bien Y ver Si podemos subir Eso es lo importante Lo divertido Pero vean esto amigos Está bastante largo No sé si lo vamos a lograr Puede que se vuelva un poquito difícil Ya que Pues si se ve complicado No lo sé Bueno Mejor no voy a subir No voy a subir en esta ocasión Simplemente voy a pasear con el camión Y Vamos a subir por la parte trasera del monte Schillard Que es más fácil Y vamos a descender por la parte Frontal Por la parte de adelante del monte Schillard A ver Cuidado con los animales Porque luego veo Comentarios de Minuto 5 0 2 Edgar atropella Un mini conejo Al lado del árbol Veanlo Veanlo Alerta Y yo Wow Que pasa amigos Tranquilos Es un conejito De mentiras Pero bueno amigos Vamos a cuidar A los conejos Y a los venados Y a todos los animales Que salgan aquí Vean esto Es que yo ni siquiera Sé manejar trailers Yo sé Les acabo de decir Que acabo de tomar un curso Pero Señor Señor Ya ve Luego me van a decir Minuto 7 Edgar atropelló A una persona Que iba subiendo El monte No, no, no Otra vez Ya me los llevé No es a propósito amigos Es que vean esto Está muy, muy complicado Pero No hay imposibles No hay imposibles No manches Ya ve por qué les encanta esta serie La verdad está divertida Y aparte Se burlan de mí Porque no sé manejar ¿Verdad? Como si ustedes fueran muy Yo sé que son profesionales Pues Pero Tranquilitos amigos Los retaría a ustedes también Pero Creo que en consola Nunca se ha podido Usar este tipo de mods Simplemente Son mods como de dinero Y cosas así La verdad yo nunca he tenido Simplemente he tenido Dos consolas Que fue la Sbox La clásica Y la 360 Nada más Simplemente he tenido Esas dos consolas Yo Vean Vamos a subir por aquí No, no Ya soy un profesional Yo, eh Me deberían de contratar En serio Vamos por aquí Tiene potencia, eh Al Ay, ay, ay No le pasó nada No le pasó nada Amigos Al ser un camión Pues bastante largo Con carga Pesada Pues trabaja bastante bien, eh Va bastante bien Eso me agrada Pero no sé Cómo nos va a ir aquí La verdad Estoy un poquito nervioso Vamos a ver Cómo desciende esto Cómo Cómo desciende Tenemos que llevarlo A la zona de trabajo De hecho ahorita Lo voy a llevar acá Es una zona Donde están trabajando Ok Eh Vamos a entrar por ahí Tenemos que hacer Caminos difíciles Amigos Caminos Rutas Oh Ok Imagínense Rutas mortales Uh, estaría buena Esa serie, eh Creo que por ahí No puedo pasar Entonces Me voy aquí Derechito Derechito Y si me escuchan Un poquito raro Es porque aún sigo enfermo No se me preocupen Tranquilos todos Amigos Por cierto La serie de Cholos Ya no la voy a traer Porque Tuvo muy poquito apoyo El último video El de carreras ilegales También tuvo muy poquito apoyo Vayan a ver Lo que es el del Mustang Y si yo veo que lo apoyan Bastante Lo vuelvo a traer Pero por mientras Voy a sacar otras Eh Nuevas Uy 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 Vamos, vamos Que no se apague Que no se apague Que no se apague Otras nuevas series Oigan El agua se ve súper cool, eh Aquí por dónde Voy a subir El dilema Del día de hoy Le di el capó El Y me quedé sin nada Pero Estamos bien Estamos bien Estamos por dejar Esta carga Es allá enfrente Donde pueden ver Que están construyendo Ah, ok No me cargó el mapa Bueno, no importa No importa En todos modos Vamos a dejar esto Vamos a dejarlo por aquí Vean Esta es la zona de construcción Aquí es donde me pidieron Esta máquina Entonces Procedemos A bajar esto Vean Todo muy profesional, eh Vamos aquí Con mi súper camión Que no está nada dañado Que espero no me lo cobre La aseguradora Ni nada Nos subimos Lo desbloqueamos No, no, no Hay que desbloquearlo Ok Me subo Perfecto Perfecto Y Epa Así mero Así mero Ya está saliendo humo No, no puede Ah, es el humo normal Yo pensé que ya la vez Compueste que Me van a cobrar Esto va a salir muy caro Vamos Eh, ¿vieron eso amigos? Uh, wow Ya me dio bastantes ideas esto Aquí la vamos a dejar Que creo que Era aquí Excelente Estamos trabajando En sí de remolcadores Pero a la vez Haciendo rutas Mortales Así es Acabo de conseguir esta bestia Y más autos ahí Pero vamos a ver Si lo podemos subir Ok, ok, ok Esto está muy grande No sé si cabe Creo que sí cabe ¿No? A ver Lo siento, lo siento carnal Aquí derechito Eh, ¿por qué me pusieron policías? Son autos militares Pero Tranquilitos Ok ¿Funcionó? Ok, funcionó Funcionó, funcionó Vamos, vamos, vamos Oh Vean ahí el camión No manches Amigos, estamos listos Para la siguiente ruta Nos enganchamos Y vámonos Vamos a llevarlo A la base militar Aunque Primero vamos a hacer Lo que les dije Que es subir el monte Schiller por la parte de atrás A ver si lo subimos Si no lo subimos Pues ni modo No pasa nada Pero vean Que bien se agarra esto Eh, está súper cool Está súper bien Me encantó Oh Uno de De Ya sé que ya me lo habían pedido Pero déjame aquí en los comentarios Si les gustaría traerlo En GTA V Vida real Que es esta serie Subiendo y bajando El monte Schiller En bicicleta de montaña Así que déjame Y el motocross En esas dos Estaría chido Estaría chido Traer un video de esos Así que déjame aquí en los comentarios Recuerden amigos Este canal es mío Y de todos ustedes Entonces también tienen que dejarme ideas De qué video les gustaría Porque el contenido Yo lo hago para ustedes Para que se diviertan Y pues este tipo de videos Me lo han pedido mucho Yo sé que muchos se alegran Cuando subo un video Que me lo han pedido Después de varios meses Y dicen Oh wow Edgar Hasta que me haces caso Por fin No amigos Es que tengo una lista De todos los videos que me piden Entonces los voy sacando Poco a poco Hay otros que no los puedo sacar Por problemas de mods Y problemas de compatibilidad Y que mi juego no No funciona Pero Los que puedo los traigo Y como están viendo Aquí tenemos este Que ya me lo habían pedido bastante De trailero Con maquinaria pesada Cosas difíciles Y pues vean Esto si es difícil Es un trailer Bueno el remolque Está bastante Bastante largo Venimos chocando todo Pero no pasa nada Porque somos Oh Si es cierto Aquí está una ruta Pero está muy difícil De hecho Estas Miren Si traemos Si este video Llega a más de 5000 likes Les traigo el video De rutas Por las tres rutas En bicicleta Y en motocross Que es por la parte De acá atrás Por acá hay una ruta Para subir al monte Sheila Que está allá arribita Vean Esa esquinita allá La punta Esta es otra ruta Y la ruta Que está por La parte de la playa Serían tres rutas En ese video Así que ya saben Si lo quieren Déjenme en los comentarios Estaría también Bien un video Así como que nos digan Oyes ven acá Necesito que lleves Varias camionetas A un cierto punto Estaría chido Un video de esos O remolcando gasolina Otras gasolineras No sé Trabajar 100% Lo que es GTA 5 Vida real Estaría bastante cool También como rociar Así este Este tipo de De parcelas O sea Así estaría bastante Chido amigos Uy 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 Casi me lo llevo Casi me lo llevo Quédate carnal Llevo prisa Mira la poli No es para mí No es para mí Uff Uff amigos Ya me cansé Como tengo gripa Bueno Me está quitando Ya me dolió la cabeza Por hablar tanto Y No pasa nada No pasa nada No pasa nada Sigamos Sigamos Ya estamos llegando Estamos llegando Ok 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 Estoy nervioso Estoy empezando a sudar Oh No pasó nada What are you doing What are you on here No sé si vayamos a subir Amigos La verdad Ustedes me ponen retos Muy difíciles Pero no pasa nada Ya saben que Aquí tratamos de cumplirlos Vean esto Vean esto Que épico se ve No hay que dejar de acelerar Vamos Vamos Espero no voltearme Espero no voltearme No 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 me digas que vamos a empezar mal En este video Bueno ya llevamos casi 10 minutos Pero no No digas No me digas esto No me digas esto ¿Cómo voy a subir aquí? No manches Vamos Con todo el power Si 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 No 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 Amigos No es por romperles el corazón Ni nada Pero Hemos perdido la carga Ya no la voy a poder agarrar O a menos Que me venga de reversa De reversa Mami A ver si lo puedo acomodar No Misión fallida Uff Uff No puede ser amigos No Puede ser Voy a tener que bajar Ni modo Una carga perdida Ahí van como 10 millones de dólares Algo así En ese camión Que se ha quedado ahí Ni modo Ni modo Así es esto Rutas mortales Super peligrosas Listo amigos Ya tengo un carro Que es como el Bugatti Entonces Vamos a ver si podemos subir Por aquí Oh Se está moviendo ¿Qué? 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 Ese carro no se puede No se puede dañar amigos Vale millones de dólares A ver Hay que bloquearlo Ok Listo Perfecto Vamos Ahí tengo un montón también Pero estos no me No me funcionan Y Mucha gente Ha visto que me dice Oye Edgar ¿Cómo descargo el GTA V? ¿Dónde descargas esto? Amigos Yo juego en PC Los descargo en GTA V mods Igual siempre les dejo en la descripción Los links de descarga Por si se lo quieren descargar Obviamente Para apoyar al creador Yo no creo estos mods Ni mucho menos La carga La carga No manches No puede ser Me van a correr Ok Como vamos No, no Espera, espera Antes de hacer esto Amigos Esto está saliendo más mal De lo que yo pensaba No, no Espera, espera, espera No A ver Que completo fake Oh, casi me llevo un ciclista A ver Aquí bajamos esto Ni ustedes ni yo Una BMX Así es esto Vamos Vamos Si se puede Oh, no manches Pobre BMX Amigos Pobre BMX Esto está saliendo de control Vean Ahí va la BMX No, 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 no No, amigos Lo siento No voy a poder subir Ya se cayó el remolque Ya se cayó la BMX Voy a explotar No puede ser, amigos Esto se está saliendo mucho de control No puede ser Se ha quedado la BMX ahí Ya no puedo subir ni por ella, amigos Mi trailer ya se descompuso también Perfecto, amigos Miren, ya traigo otra camioneta Una tipo Ford Raptor Vamos a llevarla a Una empresa que está por aquí de carros Vamos a llevársela para ya finalizar este video, amigos He perdido casi media hora intentando hacer la ruta Pero no me ha salido Y pues para qué les pongo los clips Si ni siquiera subo Entonces mejor vamos a llevarlo a otro lado Se ha vuelto muy complicado esto Y mejor vamos a llevar este camioneta a otro lado Igual si quieren otro video en especial Ya saben, déjenme en los comentarios No pasa nada No pasa nada que no lo haya logrado No lo logré Pero no pasa nada, amigos Así es esto A veces Pues un video sale rápido Y a veces otros videos salen hasta en cuatro horas Pero no pasa nada, amigos No pasa nada No pasa nada Ok Ya, ya, respira Respira al cabo Llevamos esta camionetón Vean, vean esta camionetota Uy, uy, uy Que se mueve Que no sé por qué se mueve Vamos a llevarla a la comisaría Así es, amigos Ellos necesitan equipo pesado No es cierto Vamos a llevársela a Trevor A su estacionamiento Digo, a su... ¿Cómo se llama? A su helipuerto Oye, es una... No, no Es un helipuerto Es un clandestino Bueno, no se decía clandestino Uy, uy, uy A ver, esa camioneta se está moviendo Tengo que bajarme rápidamente Asegurar la mercancía Porque se está moviendo esto A ver Me ocupo subir a esa camioneta roja Vamos No, 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 no No, no Ok Ok, ok Ok, ok Listo, listo, listo Ok, ok Perfecto, perfecto Espérenme Eh, vean esto Pa' que combine, eh Pa' que combine Obviamente es para que combine Pero pues Como estamos jugando Es pa' combine Para que combine Ya, ya se me fue el rollo, amigos Pero no pasa nada Ya estamos llegando aquí Es lo malo Que cuando estás enfermo Que ahí se te está saliendo Todo por las fuerzas nasales Y casi no puedes respirar Ni nada Y aquí sigo, aquí sigo Dándole lucha Llevar este camioncito Esta... Esta camioneta Vamos por aquí derecho Derechito Llegamos Llegamos Eh, vean esto Súper profesional, eh Súper profesional Y ahora sí, amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Que espero que les haya gustado Que les haya encantado Si es así, ya saben Suscríbanse Compartan todas sus redes sociales Síganme en mis redes sociales Ya que es muy importante Déjenme un comentario Un gran like Activen las notificaciones Para todos los videos Y perdón si el video Está muy cortito Pero como pueden escuchar Al principio del video Y ahorita que lo estoy acabando Ya me escucho más peor Entonces Eh, creo que ya no puedo grabar más Así que ahora sí Nos vemos Hasta mañana Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!